Me habla Ramón Bolaño Martín activista de la Unión Patriótica de Cuba del municipio de Gualantona Omeya teléfono 5299-7668 en estos momentos la policía política del municipio de San Luis acaba de detener a las damas de Blanco Marcia Eduardo y Jenis Estrada las dos de San Luis cuando se dirigían al Santuario del Cobre muchas gracias